Parada Juvenil presenta A solas con Gracias al auspicio de Hola mis amores, soy Kat Tranquil, la reina de la bachata y estoy aquí en Parada Juvenil Bueno, yo canto de toda la vida, desde que tengo uso de razón siempre me encantó la música Yo creo que cuando tú tienes algo en tu sangre, como dicen por ahí, la sangre llama Y siempre, siempre lo hice como un hobby, lo hice como para divertirme, para entretenerme Pero llega un momento en la vida que tú quieres más, necesitas más Y ahí pues empecé a prepararme musicalmente y junto con mi carrera de derecho, porque también soy abogada Bueno, obvio ahí el avestimiento, el peinado, es totalmente diferente, ¿no? Y ahí empecé a prepararme y ya una vez que me sentí lista para poder ofrecer un material de calidad Algo que realmente el público acoja y llegue a sus corazones Pues una vez que me sentí lista dije, ahora es el momento Empecé a componer, empecé a trabajar ya en mis primeras canciones con mi productor Javier Heldes Y ahí empezó toda esta travesía que es divertida, pero al mismo tiempo es muy dura Uno empieza con muchas ilusiones y yo pensé que era fácil Pero no tiene nada de fácil Así es, mi nueva canción en vídeo que tiene dos versiones Pues la versión original es una bachata, obvio la reina de la bachata Tengo que ser bachata Pero esta vez decidimos brindarle otra opción más a mi público Que siempre está pues ahí conmigo luchándola Decidimos hacer una versión quizomba Que bueno, es un género que se está metiendo súper fuerte a nivel mundial Y pues decidimos también apostarle a este género Y la verdad es que nos ha ido súper bien No me puedo quejar, las dos versiones se pelean En diferentes radios dependiendo del target de cada una de las radios Así que pues que me ha ido súper bien Y es que todo empezó como con pie derecho Porque en vídeo es una canción de un productor de Miami Él se llamaba Mario Gil Él buscaba pues una mujer que interpreta esta canción Él tenía la canción grabada pero no tenía la voz todavía Y pues él se puso en contacto conmigo Por amistades que tenemos en común Y empezamos a trabajar la canción Este tema estuvo mezclado también por Rudy Pérez Un gran productor, gran compositor Que ha trabajado con artistas a los que yo admiro muchísimo Cristian de Aguilera, Beyoncé, Luis Fonsi Y la verdad que para mí creo que fue un paso súper grande Poder colaborar con mi voz en un tema En el que él pues también está poniendo todo su conocimiento Y además pues que lo admiro, imagínate Es como un sueño hecho realidad En vídeo es la historia de una chica Que ella está muy enamorada todavía de su ex Ese es el problema, que está enamorada de su ex Y pues ¿por qué envidio? Esta envidia nace, es un sentimiento medio feíto ¿no? Pero esta envidia nace por el amor que ella le tiene todavía a su ex Y es que ella envidia ya no ser la persona que está a su lado La que lo coge de la mano La que lo consuela cuando está triste Porque los hombres aunque no lo quieran aceptar Son súper sentimentales Y así como una gripe los tumba Ella pues ella quisiera estar ahí dándole la pastillita Pero entonces ella no puede porque ya no están juntos Y ella envidia pues no poder estar ahí Ella envidia al sol, la lluvia, el agua, la luna, las estrellas Ella envía todo porque ella quisiera estar a su lado Y aunque está sufriendo Ella sigue creyendo en el amor A pesar de que las amigas le dicen que está loca Que el amor verdadero ese del cuento de edad no existe Ella no le importa Y ella dice que morir de amor es vivir Envidio al viento que te acaricia en cada momento Envidio la noche que te mira con millones de ojos Envidio la que está cerca cuando ríes feliz Como envidio la que está a tu lado Cuando sufres en silencio Porque quisiera ser yo La que da alivio a tu tormento A ver, yo empecé haciendo pop Yo empecé con Tu princesa Que, bueno, es una canción dedicada a los caballeros Que no se han terminado de convertir en príncipes azules Y que se quedaron medio verdes por ahí Y no terminaron de convertirse Es una historia súper jocosa Pero que habla de la realidad De que las mujeres buscamos siempre un príncipe azul Porque eso es lo que nos dicen en los cuentos de hadas Pero eso no existe Entonces, más o menos de eso trataba esta historia Y con esa canción yo arranqué Este tema es pop Conseguí también primeros lugares Muchos a nivel nacional Y, bueno, con este tema me dio a conocer a nivel nacional A nivel internacional Empecé a trabajar con un sello discográfico de Miami Que se llama Vive Record Ahí saqué mi segunda canción Pop también Que se llama Quien entiende este corazón Y ahí es donde decidimos probar con la bachata A ver qué tal nos iba Con miedo Porque no hay muchas voces femeninas Que se atrevan a hacer bachata Entonces, bueno Aquí en el país Creo que habían dos cantantes Dos colegas que habían sacado bachata Pero como sencillo nada más Entonces dijimos Vamos a ver qué pasa Saqué Quien entiende este corazón No fue bien Y lancé todo en mi vida Un tema de Roberto Carlos Que lo versioné Lo hice bachata Y ese fue el boom Esa fue creo que la mejor decisión Con esa canción Este Quedamos con mejor canción del año Así que pues Creo que fue una buena elección Y es a partir de ahí Que los medios de comunicación Empezaron a llamarme La reina de la bachata Porque me hacían la misma pregunta Bueno Solamente son dos sencillos O es que te vas a dedicar de largo a la bachata Y pues yo les contestaba Que esto era lo que quería el público Al público le gustaba escucharme así Y al público hay que darle lo que quieren Quieren escucharme en bachata Entonces me van a escuchar cantando bachata A lo más lejos posible Yo soy una mujer que no me pongo límites Aprovecho las oportunidades Cada vez que se cruzan en mi camino La agarro Sin pensarlo dos veces Y pues tenemos algunos proyectos Estamos terminando el disco Estamos grabando a full Porque ya quiero sacar el disco completo Y pues ahí van a ver algunos feeds En las redes sociales Como Kat Rangel Kat suena como gatito Pero es con K K-A-T-H Rangel En Facebook Twitter Instagram En Youtube también Para que puedas disfrutar De todos los videos De tu canción favorita Hay video lyrics Hay video sin letrita también Para ponerte a prueba Y ver si ya te aprendiste de la letra Así que como Kat Rangel En todos lados Para que no se me pierdan Y no se me vayan a otro lado Kat Rangel El disco El disco que va a tener 10 canciones Como te comentaba Va a haber full bachata Va a haber obvio Las otras versiones también Que hice de las distintas canciones Va a estar tu princesa Por supuesto Porque es una canción Que todavía me la piden Que voy a una entrevista Y me piden que la cante Entonces obvio Va a ir tu princesa Y bueno Los fits Van a haber unos merengues Así que Mira Va a estar súper bailable A nosotros Nos encanta La música bailable Nos encanta La música divertida Así que pues Eso es lo que van a encontrar En el disco Aparte de las sorpresitas Que les contaba Que van a haber algunos fits Así que Va a estar muy bueno Nos estamos esforzando Bueno Lo que yo les puedo decir Es que aprovechen la vida La vida es una sola No sabemos En qué momento Nos llega la hora De partir Así que Tenemos que aprovechar Cada segundo de vida Como yo te decía Aprovechar las oportunidades Que se te presentan En el camino Porque esa oportunidad De pronto puede ser El gran cambio Para tu vida Que no pienses En que no Puedes cumplir un sueño Por distintos motivos Por barreras Que se cruzan En el camino La vida no es fácil La vida hay que lucharla Pero eso es lo divertido Imagínate que todo sea tan fácil Y que te den todo En bandejas de plata Qué aburrida sería la vida No tendrías que esforzarte Para nada Así que Porque me hacen así No, eso es lo divertido La vida Porque te pone incluso A trabajar la mentecita A ver qué haces Cómo haces Para lograr lo que quieres Todo es posible El límite Está aquí Está aquí Un besote enorme Soy Kada Rangel La reina de la bachata Los quiero mucho Nos vemos en una próxima Envidio la que está cerca Cuando ríes feliz Cómo envidio la que está a tu lado Cuando sufres en silencio Porque quisiera ser yo La que da alivio a tu tormento Porque quisiera ser yo La que da alivio a tu tormento No importa lo que puedo decir Morir de amor Morir de amor Es vivir